Durante los primeros minutos de este miércoles, el poderoso huracán Otis, categoría 5, impactó las costas del estado de Guerrero. El fenómeno meteorológico cobró una fuerza inesperada en cuestión de horas. La fuerza del huracán dejó sin electricidad a todo el puerto de Acapulco. Las dimensiones de la destrucción han sido impresionantes. Así fue como quedó Galerías Dianas sobre la costera Miguel Alemán. La misma imagen se repite en casas y hoteles, donde todo quedó en ruinas. Otis se convirtió en el primer huracán que tocó la tierra con esa categoría, superando todo pronóstico de científicos y expertos en la materia. El 9 de octubre de 1997, Acapulco fue golpeado por el huracán Paulina, siendo categoría 4, dejando más de 200 muertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador activó el plan DNI-3 y plan Marina para apoyar a la población. Caracterizado por tener zonas montañosas, el ciclón perderá fuerza rápidamente al desplazarse por el estado de Guerrero. Y podría disiparse durante el transcurso de hoy. Con información de Jorge Montiel, Heraldo Media Group.